Un pleito familiar registrado en el predio número 365 de la calle Santa Lucía por avenida periférica en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, movilizó a los elementos de la Policía Estatal Preventiva. El reporte señalaba a una mujer que fue golpeada por su esposo. La noche de este martes, vecinos del fraccionamiento escucharon a la mujer que pedía auxilio, por lo que llamaron a la policía. El esposo, presunto agresor, enloqueció y comenzó a arrojar todas sus pertenencias al suelo. Posteriormente comenzó a discutir con su mujer y después la golpeó con un palo en la cabeza. A su llegada al lugar, los uniformados se vieron limitados a actuar, pues la mujer impidió el acceso a los oficiales a su predio. Con lágrimas en los ojos, la sumisa esposa golpeada confirmó la agresión, pero se negó a que el verdugo fuera detenido y aseguró que más tarde presentaría la denuncia en el Ministerio Público. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen. ¡Gracias!